¡Bien, amigos! Y Brasil pica adelante en la apertura de las competencias de Río 2016 para hablarnos de esto y mucho más. Juan Carlos, el Choco Santana, con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Todo bien? ¿Te gusta eso cuando... Sí, no, mira, lleno de energía. Una vibra, ¿verdad? ¿Cómo no? Energía positiva. Claro, claro. La apertura es el viernes para que el público no se confunda, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero ya la competencia arranca ahora porque hay que celebrar cada una de estas disciplinas. Hoy el equipo de Brasil goleó a China 3-0 en fútbol femenino. Así que ya este partido cuenta y Brasil, que es un gigante histórico en dicho deporte, pues puso ahí a gozar a sus fanáticos hoy con ese triunfo. Esperemos de que ya la competencia como que deje un poquito de lado tantos incidentes negativos en Brasil. El hit de Michael Franco, el tizón asuano, traía dos a la caja registradora. Se empataba el encuentro y el propio Michael Franco decidió el partido con indiscutible a Jake Peavy. En la entrada número 12 ganaron los Phillies hoy cinco carreras por cuatro y salió sin decisión Johnny Cueto en su afán de lograr la victoria número 14 esta noche. Atención, Yanuel, porque ahora es José Bautista que está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Honrón número 15 y en días consecutivos se va para la calle. Bautista que ya ayer había llegado a los 300. Otro que disparó de cuadrangular. Ese es Nelson Cruz en un partido que se está celebrando en estos momentos. Honrón número 27 para Nelly Cruz, como le dicen los norteamericanos. Aquí vemos a Gary Sánchez con su primer indiscutible en las mayores. Este muchacho prospecto número 5 rankeado en la organización de los Yankees de Nueva York. Pero en su posición de receptor es el prospecto número 1. Le devuelven la pelota porque tiene un valor sentimental. El primer indiscutible que podría ser el primero de muchos en una carrera larga de grandes ligas. Este fue el de Adrián Beltré, que es el 2.874 de su carrera. Para que tengan una idea, el primero de Gary Sánchez y el 2.874 para Mr. Adrián Beltré. Hoy superando al bambino Bates Roof, que es todo un ídolo en la ciudad de Nueva York. Pegó 2.873. En el caso de Beltré, dominicano, tiene chance de pegar 3.000 hits, que es una marca importante para lograr la inmortalidad en este deporte del béisbol. Inició con apenas 16 años, ya tiene casi 40, pero ha trillado una carrera interesante en el béisbol de las grandes ligas, Adrián Beltré. Bueno, ojalá que lo logre. Sí, sí, tiene todo el chance, tiene tiempo y espacio para lograr. Toda la suerte para él. Bien de chaqueta, ¿eh? Muchísimas gracias, Choco. Buenas noches. Buenas noches para ti. Sí, seguimos con una información que realmente llena de dolor a toda la familia de Telemicro, porque fue sepultado en Santiago los restos del comediante Saúl Rodríguez, mejor conocido como Maceta, quien falleció de un infarto al miocardio. El comediante, quien laboró por varios años en el programa A Reír con Miguel y Raymond, transmitido por Telemicro, falleció de un infarto mientras dormía, siendo encontrado muerto por su hija. Fue un ataque que le dio fulminante y nada, lo sentimos muy adolorido por lo que ha pasado, pero partía ahí para adelante, como quiera. Yo cayó enfermo, tenía como 20 días luchando con él y le dio un de aire, estaba aquí en la casa y parece que le dio un infarto. Maceta permaneció alrededor de 20 días recluido en un centro de salud por problemas coronarios. Paz a sus restos. Violeta Ramírez ahora nos presenta la información del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Iniciamos con la obra de Harry Potter, que ha vendido más de dos millones de copias en dos días. Vamos a ver. El texto de Harry Potter y el niño maldito, una obra teatral de dos partes que se presenta en Londres, vendió más de dos millones de ejemplares en dos días en Estados Unidos, según anunció la editorial. La cifra está muy por debajo de los 8,3 millones de ejemplares que vendió en un solo día, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La última novela de esta serie, pero aún así, está entre los libros que más rápidamente se han vendido en la historia y es una cifra notable por tratarse de una obra teatral. Según otra publicación, Jennifer López está embarazada a sus 47 años. La revista señala que ocho años después de dar la bienvenida a los gemelos Maxi M, J-Lo está encantada de estar esperando un bebé otra vez. Hasta el momento la artista no se ha referido al tema. La actriz Kate del Castillo, que es acusada de obstrucción a la justicia tras haber entrevistado al capo El Chapo Guzmán, presentó una petición ante la Fiscalía Federal de México para que cierre la investigación, según su abogado. El representante legal de la actriz se quejó de que no se le ha permitido acceder a la investigación que la Fiscalía abrió contra su cliente. Las autoridades abrieron esa investigación contra ella tras el encuentro que la actriz y el actor estadounidense Sean Penn tuvieron con Joaquín El Chapo Guzmán en su escondite en la montaña en octubre de 2015, cuando se encontraba prófugo tras su segunda fuga de un penal de máxima seguridad. Definitivamente que siempre estará dando de qué hablar esta situación de Kate del Castillo. Con esto me despido deseándoles que tengan muy buenas noches. Retorno contigo, Eliandra. Igual para ti, Violeta, nosotros rápidamente vamos a mostrarle nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que son efectivas las políticas públicas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? La tendencia es irreversible. El 97% de las personas que escribieron dijeron que no. Amy-Abrahamer dice, pienso que no son nada efectivas porque los niños, niñas y adolescentes le privan la libertad de expresión y lo digo por experiencia propia. Juan Fernández, así es, esa ley no tendrá mucho arreglo. Realmente no estamos hablando de ninguna ley que vayan a promulgar. Robelín 9719, deberían hacer una ley para padres que los hijos, cuando una persona esté hablando con ellos, no se le acerquen. Esa es mi opinión. La mayoría de las personas entonces considera que no son efectivas las políticas que se están utilizando actualmente para garantizar los derechos humanos de nuestros niños en República Dominicana. Con esta información nosotros ponemos como cada noche punto final a la presente emisión, agradeciendo como siempre su sintonía, el permitirnos entrar a sus hogares, no solamente en República Dominicana, sino también en los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, gracias a Telemicro Internacional. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.